Hola chicos. Bienvenidos a la segunda parte del vídeo de curiosidades de Pichy Pichy Pich. Vídeo que por cierto, ya está cerca de llegar a las 10.000 visitas al momento en el que escribo esto. Por lo que, que mejor manera de celebrarlo que trayéndoles una segunda parte. También, debo de agradecerles por sus comentarios en la parte anterior, ya que me hicieron saber, de varias curiosidades que me faltaron por comentar en ese vídeo. Las cuales diré en este. Complementándolas, con algunas que como siempre, yo mismo pondré. Y también quiero saludar a Dani KH, quien colaboró en el vídeo anterior, y se me olvidó mencionar. Dicho todo esto, comencemos. La primera curiosidad, trata de Araceli Lavado, quien es la intérprete del opening y el ending de la serie en el doblaje castellano. Pues bien, lo curioso aquí, es que es ella también quien interpreta a Lan Hua cuando esta canta. Esto lo podemos saber gracias a esta web, que nos da a conocer los nombres de los actores de doblaje de la mayoría de personajes de la serie. Web que por cierto, usé para informarme para hacer este vídeo, y su anterior parte. Por lo que su respectivo crédito, y enlace en la descripción del vídeo. Ahora si, continuemos. 2. Elena Ruiz de Velasco, da voz a Nicora, a Izul, a Lady Bat, a Momo en el capítulo en donde este debuta, a Kaito con 6 años, y a bastantes personajes episodicos a lo largo de la serie. Como a la reportera que les comenté en la parte anterior. A esta señora que sale en un momento del capítulo 7. O a esta sirena que sale en un flashback, que tiene Hanon en el capítulo 18. 3. La primera escena del primer capítulo de la serie, en donde el cielo está cubierto por nubes negras, fue más tarde reciclada, en un momento del capítulo número 6 de la misma. Concretamente, cuando luchaba a hablar con Kaito, tras salir de la cueva de la sirena. 4. Las escenas del capítulo número 8, en donde María habla con Kaito, y congela una flor, son escenas recicladas del debut de esta, en el capítulo número 6. 5. La sirena de la leyenda que Nikora, les cuenta a Luchia y Hanon en el capítulo 6, tiene cierto parecido con Seiba. O bueno, al menos en el peinado de esta. También, y como dato extra, la mujer que habla por telefonía, en un momento del capítulo 26, tiene la misma actriz de doblaje de Sara y Madame Taki, Ana Isabel Hernando. Antes de la música, acercaos al escenario al aire libre para escuchar un concierto de piano especial a cargo del señor Tarome de su firma. Soy yo. Quisiera hablar contigo. Yo no te he traicionado. Aunque reconozco que fui yo quien te incitó a... 6. En la anterior parte comenté que algunas escenas de Kaito surfeando en el capítulo 26, son recicladas del capítulo 1 de la serie. Pero no dije, que la escena en donde Luchia observa a Kaito surfear, también es reciclada. Esta vez, del capítulo número 6. 7. Esta curiosidad la comentó Mauro Román Sánchez en la parte anterior. Y es sobre que en Japón, para la segunda temporada de la serie, tuvieron un nuevo opening y también un nuevo ending. Mientras que en nuestro doblaje, seguimos manteniéndolos de la primera. Aunque eso sí, con las escenas del segundo opening y ending de Japón. También, y como dato extra, el ending de esta temporada, sí que fue doblado en España, pero no se usó como tal. Sino que fue utilizado como una canción más de la serie. Que podemos escuchar de fondo, en un momento del capítulo 44 de la misma. 8. En Youtube, circula un vídeo que muestra un anuncio de la serie, en el momento en el que ésta iba a estrenarse en España. Lo interesante aquí, es que la canción que suena de fondo en el anuncio, es el opening en inglés. Lo cual es raro, teniendo en cuenta que el opening de la serie sí que fue doblado al español. Además de que jamás existió ningún doblaje al inglés de la serie. También, y como dato extra, el nombre de la serie está mal escrito en el anuncio. Ya que la palabra pitch, se escribe de esta forma, y no como se muestra aquí. 9. Esta curiosidad me la hicieron saber, tanto Markelesp, como Rosé Olmos, a través de los comentarios en la anterior parte. 10. Y perdón si el loquendo pronuncia mal alguno de estos nombres. Pero ya saben cómo va esto. Bueno, la curiosidad es sobre que Fernando Cabrera, aparte de doblar al camarero del capítulo 10, también le da voz a Miquel en la segunda temporada. Algo que yo pasé por alto totalmente. Por cierto, por si no saben quién es Fernando Cabrera, pues es el actor de doblaje que le da voz al personaje de Sheldon Cooper, en la serie de televisión, Big Bang Theory. 10. La escena panorámica de la playa, que podemos ver en un momento del capítulo 26, es reciclada del primer capítulo de la serie. Lo cual es doblemente curioso, ya que los acontecimientos del episodio 26, transcurren en un lugar distinto al del primer capítulo. 11. Esta curiosidad ya la dije en el vídeo de los detalles interesantes, pero la digo también aquí, por si alguien no se enteró. Y es que es curioso que Shese y Mimi sean diablesas acuáticas, cuando sus formas originales son las terrapes avisales, una especie de peces a los cuales los llaman diablos negros en la vida real. 12. Esta curiosidad me fue propuesta en Instagram, por Sofía24mq, y trata sobre que la mayoría de personajes que cantan en la serie, tienen dos actores de doblaje. Uno para cuando hablan, y otro para cuando cantan. Por ejemplo, la actriz de doblaje de Lucia en los momentos en que esta canta, es Carolina de Juano Velar. Pero en los momentos en que esta habla, es doblada por Sara Polo. 13. Al ataque de hielo de María, se le dan varios nombres a lo largo de la serie, al menos en el doblaje castellano. Y es que aunque el nombre de este por excelencia es, Baile Gélido de los Amantes, en algunos capítulos, la misma María lo llama de formas diferentes. Como en el capítulo 38, que lo llama Flechas Heladas. Y en el capítulo 50, que lo llama Dardos Helados. 14. En el capítulo número 62 de la serie, en el momento en el que Rina se reúne con sus súbditas, podemos escuchar como una de las sirenas que habla en el fondo, parece ser doblada por la misma actriz de doblaje que Lucia, Sara Polo. 15. Además de esto, y siguiendo la curiosidad anterior, la sirena que presenta el festival de verano en el reino de Rina en este mismo capítulo, es doblada por la misma actriz de doblaje de Sese, Carolina Tapp. 16. Esta curiosidad la comentó Manuel Vázquez en la parte anterior, y es sobre que a María en ocasiones, le desaparecen estos trozos de hielo que tiene a los lados de su cabeza. Esto también pasa con esa especie de diadema que tiene Izul en su cabeza, con las orejas de Eriru, y con las aletas de las hermanas belleza negra. No sé si haya alguna explicación para esto, como lo puede ser el hecho de que al salir a la superficie les desaparezcan, pero no sé. Supongo que simplemente es, porque a los dibujantes de la serie, a veces se les olvidaba dibujar estas cosas. 17. Makoto, el primo de Kaito que aparece en el capítulo número 21 de la serie, tiene el mismo actor de doblaje que Nagisa, Darío García. ¿Tú te acuerdas de que una vez me contaste que habías visto una sirena de pequeño? ¿De verdad que la viste? Ahora ven conmigo, Hanon, voy a llevarte a un sitio que te va a encantar. Tú eres mi princesa. Pero, pero, mira que eres bobo. 18. Noel es la única princesa sirena en no tener un capítulo totalmente dedicado a ella, ya que el trío de protagonistas, tienen varios dedicados especialmente a ellas. 18. Karen tiene el capítulo número 67, que es el de la oración a los siete mares. Coco tiene el capítulo número 64, que es el de la caracola de plata. Sarga tiene los capítulos finales de la primera temporada, que se centran primordialmente en ella. Y por último, incluso Seira, tiene el capítulo número 70, que es el de la gruta de los deseos. Y sí, ya sé que está en el capítulo del voleibol, pero no lo cuento, ya que el protagonismo no recayó en Noel solamente, sino en todas las sirenas. Y también, como dato extra, ella es la única sirena que no tiene canción propia junto a Coco. Aunque en el manga, Noel sí que tiene una canción. 19. Realmente, no sé si esto se pueda considerar una curiosidad como tal. Pero me parece algo llamativo que Hippo, en su forma humana, sea capaz de enamorar a cualquier chica. Y que Arara pueda hacer esto mismo cuando canta, pero con el sexo masculino. Algo así como si fueran versiones opuestas. Lo que me crea la duda, de qué hubiera pasado si Arara hubiese visto a Hippo en su forma humana. 20. El dependiente de la tienda de tiendas de campaña, del capítulo número 83, fue doblado por el mismo actor de doblaje que Taro Mitsuki. 21. Al final de la serie, no tuvimos una AMV con los momentos más memorables de esta, como sí que pasa con otros animes. Pero al menos tuvimos unos cuantos AMVs, en algunos capítulos. Como el del último capítulo, en donde se nos muestran algunos momentos románticos entre Rina y Masahiro. O también el del capítulo 70, en el cual también nos muestran algunos momentos entre Hippo y Yuri. 22. ¡Ah! ¡Es un tío! ¡Era un tío! ¡Era un tío! 23. A pesar de ser Carolina de Juano Velar, quien dobla a Lucia cuando ésta canta. En alguna que otra ocasión, la misma Sara Polo, dobló a Lucia en sus canciones. Esto sucede en el capítulo 3, en donde Lucia canta la canción de Jennifer Houston. En el capítulo 17, en donde Lucia canta una versión lenta de Leyenda de Sirenas. Y en el capítulo 19, en donde Lucia vuelve a cantar la canción de Jennifer Houston, y también una parte del ending de la serie. Y no sé si se me escape algún momento más, pero creo que no. 24. A pesar de que las villanas más conocidas por cantar, son las hermanas Belleza Negra, Yuri, ya había cantado en el capítulo 11, antes de que éstas hiciesen su debut. E irónicamente, su canción no produjo efecto alguno en Lucia, aunque sí que durmió a Kaito. Más tarde, Yuri volvería a cantar en el capítulo 39. E igualmente no provocaría efecto alguno sobre las chicas. 25. Fuku es doblado por Elena Palacios, misma actriz que le da voz a Hanron. ¿Será si llegan a tiempo? ¡Eso no te importa! ¡Mira ahí abajo! Pero reconozco que es bastante mono. Está sudando como un pollo. Hay que ver. Es que no tienes remedio. Aunque... 26. El fantasma masculino del capítulo número 17, es doblado por el mismo actor de doblaje que el Ixto, Sergio García. Gracias a vosotros volvemos a estar juntos y nunca nos separaremos. ...a comprarte medicinas. ¿Qué estaba haciendo? Se supone que cuando está contigo, es para cuidar de que no te ocurra nada. Y la fantasma femenina, es doblada por la misma actriz de doblaje que Nicora, Elena Ruiz de Velasco. Os estaremos agradecidos eternamente. Pero... Tenemos un favor más que pediros. Se ha vuelto inestable. Seguramente habrá sido por pasar demasiado tiempo en el mundo terrestre. En otras palabras, su apariencia de pingüino solo es un disfraz para venir al mundo humano. Y bueno compadres del Youtube, espero que les haya gustado este vídeo. La verdad es que fue un caos hacerlo, pero valió la pena, además de que llevaba anunciado desde junio y al final lo he acabado haciendo en diciembre. Perdón por demorarme tanto entre vídeo y vídeo de mierda y mierda. Y bueno, hasta el siguiente vídeo gente. Por allá del 2025. Tico. 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 Gracias.